Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Anime Sword X, yo soy Sakato San y ya tenemos la actualización número 31 chicos Vamos a ver que es lo nuevo que estamos encontrando, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Y bueno chicos, esto es lo que estamos encontrando en la actualización 31, el torneo del poder con 7 nuevos campeones, nuevo raid, accesorios, Voz Secretos, nuevo avatar, título, ascensiones, armas, auras y rangos, o sea, lo de siempre chicos, vámonos directamente a ver aquí en la tienda de avatares quién está Y en este momento tenemos a Radvalia, no es el nuevo avatar chicos, el avatar que teníamos de la vez pasada es este, el almirante de lava y nos estaba dando esto Pero hasta el momento, ahorita no está saliendo el nuevo avatar chicos, vámonos directamente a la parte de comprar las armas chicos Les recuerdo que hay que hacer las misiones de Magic Kingdom para poder entrar al torneo del poder y comprar las nuevas armas que nos dan incremento en energía chicos Y aquí tenemos este mazo con picos, no está mal, luego tenemos este Hammer con 558 OC de incremento en energía, le damos click a comprar Lego Crizon Spike Hammer, creo que es la misma prácticamente que la de acá 782 OC de incremento en energía, luego el Chess Hammer Es un cofrecillo, ese me gustó chicos, con 1N de incremento en energía y ahora tenemos este Stripestrick, no sé, no como se pronuncie, Hammer Vamos a comprar 4 chicos, ya se la saben que es lo que siempre estamos haciendo, salimos de aquí y entonces ahora esto es lo que tenemos Vamos, parece el Chipote Chillón de... o no parece el Chipote Chillón De Chapulín Corrado, bueno chicos vámonos directamente a la Sociedad de Espíritus, ya lo tengo aquí porque luego se me perdían Vámonos acá, este es el aura que teníamos, que es esta rojita, que es así como destellitos Ahora es la misma, nada más que en verde, le damos click a mejorar, es la mismísima, la mismísima, lo importante son los incrementos 432 de incremento en energía, Lego sigue la misma, nada más que en amarillo, que es esta de aquí chicos 608 OCCT de incremento, ahora la misma, nada más que en rosita Pues bueno, lo que importa son los incrementos, están horrorosas todas chicos, Lego la White Elite Que es esta de aquí, que no me gustan para nada, simplemente nos dieron una vuelta por todos los colores chicos Por todos los colores y ahorita se acaba de abrir, vámonos directamente al vestíbulo chicos Porque se acaba de abrir la mazmorra Extreme y aquí nos están dando nuevos toques, así que vamos a ver si los encontramos Y chicos, antes de entrar a esta mazmorra les recuerdo equiparse sus armas con la mayor cantidad de drops Estos son del evento de verano que acaba de pasar, así que vamos a equiparlo, listo, lo tenemos, tenemos los drops Vamos a poner aquí el click automático y empezamos a derrotar enemigos Hay nuevos tokens chicos, a ver si nos salen Nos deberían estar saliendo ya, ya llevamos 6 mazmorras, 7 Ahora en el room 9 No, ahí están, ahí están, ahí están las colitas chicos Ahí están los nuevos toques Ahí están, no está mal Y ahí tenemos nuevo portal chicos, nuevo portal Ahí está en violetita, en violetita Ahorita más adelante lo vamos a estar viendo chicos Ahorita a ver hasta donde llegamos No llegamos tan lejos sinceramente Pero ya por aquí debemos, bueno ya a la 31 Ya en esta de aquí, ya nos retiramos chicos Derrotamos este de aquí y nos retiramos Vamos aquí a darle click a abandonar Y ahora sí, continuamos viendo lo que tenemos En este momento vámonos a la parte de los títulos Porque ya nos dijeron que hay un nuevo título Vámonos aquí a entrar y... No sé por qué, ahí está, tardó en cargar Black Bull, Black Bull tampoco es el nuevo título chicos Aquí está Toro Negro Este no es el nuevo título Así que hay que esperar a que aparezca este nuevo título en la tienda También nos vamos a la parte de... Este... ¿Cómo se ve? De los rangos Vámonos para acá chicos Vamos a ver qué es lo que estamos encontrando Nos cuesta 400 tokens Ahora cada incremento vamos a hacerlo Ahora somos de diamante Pasamos a obsidiana Vamos a mejorar rápidamente todo Aquí está Nos vamos a quitar lo que teníamos de drops Para tener las mejores... Estamos teniendo Tenemos este incremento Nos vamos rápidamente al vestíbulo chicos Para hacer nuestra primera ascensión Ah ya puedo reclamar esto de aquí Sí Vámonos para acá Primera ascensión Ahora somos Angel Le damos click a ascender Le damos click a estadísticas Y seguimos con la estrategia de daño chicos Ustedes sigan la que ustedes quieran Puede ser pura energía Puede ser puro daño O puede ser una combinación de energía y de daño Ok Vámonos directamente chicos Ah que más había Este compañero El avatar no está todavía El título tampoco Las ascensiones ya lo vimos Por lo menos la primera Armas, auras y rangos Ya lo vimos todo Y ahora sí A lo que te truje chencha Tenemos nuevo portal de rango A chicos Pero nada más tenemos uno Hay nueva reliquia aquí Nueva reliquia y materiales Y obviamente como tenemos nuevo portal Quiere decir que tenemos también Una máquina primordial Que nos va a estar dando un nuevo compañero Y efectivamente es el nuevo mapa En el mapa número 36 chicos Hay que conseguir el compañero eterno Y también los materiales necesarios Y llegar a este mapa que es el 36 Para poderlo cambiar Por un compañero de nivel primordial Ahora tenemos algo que se llaman Transformaciones Incrementa tu energía Ok Esto lo estamos teniendo Ah es con los Saiyan Tail O la cola de Saiyajin chicos Que se dropean en el calabozo extremo Y también en el portal de rango A Y esto lo vamos a encontrar en el torneo De el poder En el mapa número 36 chicos Esto lo vamos a dejar más adelante Tenemos ahora Este Nueva máquina de talentos Hay nuevos Ahora puedes bloquear tus talentos Y hay tres nuevos talentos Vámonos a lo de los talentos Esto está por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está En Slime Forest Que es el mapa número 13 Vámonos por aquí chicos Si no me equivoco Es este de aquí Si efectivamente Ah caramba Este Voy a bloquear estos dos Ay pero si los bloqueo Se incrementa Bueno voy a bloquearlos Porque no sé a qué se refiere Con que hay más El daño crítico La probabilidad crítica No me importan ciertamente Quiero ver que hay Le damos clic a cambiar Si Ah no No es cierto Quiere decir que hay Nivel 8 9 y 10 Eso es a lo que te refieres Ah efectivamente chicos Efectivamente Aquí tenemos nivel 9 Entonces vamos a desbloquear todo Vamos a desbloquear todo chicos Y a ver si en energía Y en daño Es donde realmente Me importa esto Ya nos salió un 8 Quiere decir que tiene que haber 10 chicos Bueno vamos a ver Que encontramos Así rápidamente Ya nos salió otra vez El 7 Ah otra vez El 7 Y saben que chicos Yo creo que lo voy a pausar Y vamos a ver Si me sale algo mejor Rápidamente Porque si no Aquí vamos a estar Un ratote con los tiros Y bueno chicos Esto es lo mejor Que me ha salido Hasta el momento Energía y daño En nivel 8 Que me da un 90% Más de incremento Pues ni modo Lo dejaremos hasta aquí Porque si no Se va a hacer bien largo Este video Así que ya vimos Lo de la parte De los talentos Que más estamos encontrando Hasta el momento chicos Ah ok Ok Tenemos nuevos niveles Primordiales En algunos gadgets En la clase En la alquimia En la respiración Y en el arte Demoníaco Esto es lo que estamos Teniendo chicos Vamos a ver Este Vamos a ver por aquí Por ejemplo Aquí encontramos la alquimia Que es el mapa número 15 Vamos a ver Vamos a ver La alquimia Creo que era ¿De qué lado era? Ay No Esto no es la alquimia Es el del arte demoníaco Ok Vamos aquí Teníamos 15 Aquí ya tenemos el sol Ok Y tenemos en demon Tenemos por ejemplo Rey demoníaco Ok Eso más adelante Lo estaremos tirando Chicos Que más tenemos En esta actualización Tenemos un nuevo quest Que nos incrementa Nos incrementa Andale Nos incrementa El multiplicador De daño Y eso está En la última área Chicos Y bueno Esta parte de aquí Ahorita vamos a la última área Tenemos que nuestro avatar Ya sube hasta el nivel 460 También tenemos que nuestro nivel De accesorio sube hasta 195 Vámonos a la parte Del vestíbulo Chicos Para ver Para ver este incremento Aquí Entramos aquí Ahorita estoy Con cual estoy utilizando Este Vamos a ver Cuanto nos está subiendo Vámonos aquí Al inventario A accesorios Y tenemos ahora Estos incrementos 63 en energía 65 en daño Y 17 en cuestión De las almas Bueno Ok Pues ya Incremento Es incremento Y tenemos incremento En el amuleto De suerte Nada más Y regresamos Con el MMO Las estadísticas Del soccer Y los stats espirituales Dejen en paz Eso por favor Bueno Vámonos Al mapa 18 Que es Virtual Zone Aquí es donde está Lo del MMO Esto ya está Me lo sé de memoria Tenemos 50k Vamos a subir Energía Por ejemplo Vamos a ver Cuanto nos cuesta Subir uno de energía Al máximo Ay caray Son muchísimos Me cuesta Casi 15k Casi 15k Subirlo Es que son 10 niveles Chicos Vamos a subir Otra vez Energía Al máximo Y ahí está Y me alcanza Todavía para subir Uno de daño Al máximo Y el otro Va a quedar Pendiente Chicos Bueno Habrá que seguir Farmeando Va a quedar Prácticamente A la mitad Ya llegamos A 70 Si efectivamente Bueno Ya es algo De incremento Chicos Ya es algo Y ahora sí Creo que es todo Por ahora Nos toca ir A la última área Vamos a entrar Directamente Chicos Vamos a ver Este Si nos alcanza Si si nos alcanza Para ver Los nuevos Compañeros Goku En Mew Es el Es el Es Mew O es Muy Ah ya no sé Pero es Goku Ultra instinto El que tenemos Como Como mítico Hasta muy Ahí está Bueno y después Vamos a ver Cuál es el secreto Chicos Y después Tenemos aquí La nueva misión Chicos Para volvernos Más fuertes Hay que derrotar A 25 mil enemigos En cualquier área Ok le damos Clic a aceptar Ok Y aquí tenemos Las transformaciones Las transformaciones Chicos Tenemos 600 Colitas de estas Vamos a tirar Rápidamente A ver Si rápidamente Nos sale Algo bueno Por lo menos Que nos salga La legendaria Aquí Aquí De clic 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 Y creo 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 Ahí está Ya nos salió Y ahí está Super Saiyan Nivel 3 Que es 1.75 Incremento en energía Lo normal Chicos Y este Nos debe de dar Super Saiyan Blue Nos debe de dar 5x de incremento En energía Y creo que es Todo lo que estamos Encontrando hasta el momento Chicos Si efectivamente Es todo Se ve interesante La actualización Hay que farmear Muchisísimo Nos vamos Nos vamos A la parte Del vestíbulo Chicos En lo que yo Mientras me despido Chicos Dejamos el video Hasta aquí Yo soy SagatoSan Si te gustó este video Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que veas esta lista De reproducción Donde tengo más videos Sobre Anime Soul X Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau